En este vídeo os muestro cómo quitar la funda de la Clipan Kiss 2 Plus y volver a colocarla con los arneses bien posicionados. Si llevamos una funda, como en este caso una funda de fundas Barcelona, la quitamos primero. Luego quitamos el asiento de la base de la silla, nos va a resultar más cómodo. Vamos desenganchando las gomas que lleva la funda a su alrededor y van enganchadas en el plástico en la carcasa de la silla. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es desenganchar los arneses de la parte inferior de la silla, que van enganchados en la pieza metálica y quitamos los dos. Y ya tendremos la funda quitada para poder lavarla. Una vez lavada la volvemos a colocar. Vamos pasando todos los arneses por sus ranuras correspondientes. Y lo siguiente que hacemos es colocar la funda en la carcasa de la silla y volviendo a enganchar las gomas laterales que trae para que no se mueva. Y ahora viene la parte en la que tenemos que prestar más atención. El arnés tiene que salir recto desde esa zona y justo llevarlo hacia arriba, pasar por la ranura que corresponda a la altura de nuestro peque. La sacamos por la parte trasera y hacemos lo mismo con el otro tirante del arnés. Y ahora volvemos a engancharlo en la pieza metálica que tiene una pestañita y nos tenemos que asegurar que encaje bien ahí en la pestaña. Las dos cintas bien enganchadas. Y por último comprobamos abrochando el arnés que no tiene ningún tipo de giro, que está correctamente colocado.